Y estamos comunicados con el doctor Ernesto Resnick. Ernesto Resnick es biólogo, está afincado en Estados Unidos haciendo sus investigaciones y un poco lo llamamos para poder hablar de esta nueva peste que nos aqueja dentro de la Argentina que se llama dengue y algunas otras cosas más, por supuesto, ¿no? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Aquí Adrián Albor, Julián Denaro y Susana Arasuti, estamos hablando con usted. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, doctor, nosotros tenemos las siete plagas de Egipto acá en Argentina. No sé por cuál plaga vamos, pero tuvimos una serie de lluvias y ya podría ser considerada una plaga, que se inundó media ciudad, medio país, digamos. Ahora tenemos el dengue, otra plaga. Bueno, y la otra plaga que tuvimos no la quiero ni decir, faltarían cuatro. Pero bueno, no la quiero decir porque intentamos ser comunicadores acá, pero no lo somos, no somos periodistas. Quería que nos cuente un poquito, sé que usted está muy enterado, muy preparado para esto, pero aparte está interiorizado en la situación del país. Así que, en este sentido, queríamos que nos hablara un poco del dengue, porque la verdad que nos preocupa muchísimo. Sí, bueno, y en estos momentos Argentina es titulares de las revistas de ciencia y medicina del mundo por esta gran epidemia, si no me equivoco, los casos comparados con el año pasado, estamos en más del 2000% de incremento. Es Argentina, es Brasil, bueno, es toda la zona, toda la zona que pasó de, el dengue pasó de ser tropical y subtropical a invadir, bueno, todo, desde el sur de Brasil hasta Buenos Aires, y bueno, es tanto ya que no va a parar. Después, la única suerte en todo esto es que, en general, los mosquitos bajan cuando llegue el frío, ¿no? No pueden, no se reproducen tan fácil en temperaturas más frías. Pero, mientras tanto, hay que bancarse lo que está ocurriendo, que es una epidemia única. ¿Cuántos casos? Sí, eso, justo le iba a preguntar lo mismo, doctor. Pero no, pregunta, 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 pregunta. Aquí, Adrián Albor, yo escuché mal, o usted dijo que en un año los casos de dengue en nuestro país aumentaron un 2000%. Sí, esa es la cifra, sí. No sé exactamente en cuánto está ahora calculado cuánta gente hay infectada. En Brasil, hasta hace una o dos semanas, se calculaba en dos millones y medio de personas que fueron afectadas por el dengue. En la Argentina, estamos en cientos de miles tranquilamente. Ese es notable, ¿no? Por suerte, para la mayoría de la gente que se infecta por primera vez, la enfermedad es bastante leve. Debe haber un montón de gente que ni sabe que tuvo dengue, porque por ahí tuvo un dolor de cabeza. O sea, el problema en general se da cuando, y ahora, la Argentina, sobre todo del centro para el norte, la Argentina ahora va a estar, va a haber un montón de gente que en las próximas temporadas ya va a ser su segundo dengue. Y el segundo dengue en general suele ser un poco peor. Bueno, esto claramente nos muestra lo que es el estado ausente, ¿no? Bueno, no quiero empezar a pensar en los motivos de un aumento tan significativo, pero realmente cuando nosotros escuchamos, imagino que usted, a pesar de la distancia, sabemos, no es la primera vez que lo tenemos en este programa, que usted está muy compenetrado con la realidad nacional. Y nos toca asistir, querido doctor, a escuchar al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires diciendo que, bueno, que hay un mito con que si se lo agarra por segunda vez es más peligroso. Olvídense, eso no está tan claro. Tenemos al vocero presidencial diciendo, bueno, pero la vacuna no se sabe qué tan buena es, no está tan probada. Resulta que la ANMAD ahora autoriza medicamentos que no están probados, parece. Y aparte, bueno, si se la dan ahora recién le va a dar efecto dentro de cuatro meses, cuando ya hace frío ya no va a servir para nada. Ahora tenemos que empezar a hablar de la bronquiolitis. Entonces, ¿qué hacen? No atienden ni la bronquiolitis ni el dengue. Esto es algo que lamentablemente vemos en estos gobiernos de derecha que lo primero que hacen es cerrar los ministerios de salud, ¿no? No sé cuál es su opinión al respecto. Sí, totalmente. Bueno, lo que decías del estado ausente, el estado era ya deficiente, la Argentina tiene problemas en el estado desde hace mucho, pero ahora pasamos a un estado ausente, ¿no? Y el estado ausente se nota en lo que no se hizo, en lo que no se hace y en lo que no se va a hacer. Y en estos momentos es trágico. Y esto que comentabas, los comentarios del ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y el vocero presidencial, bueno, todo lo que dijeron fue desinformar. Por supuesto, es científico, se sabe que un segundo dengue aumenta las posibilidades de más problemas. Esto es científico, es una de las particularidades del dengue, que si uno se infecta este año con uno, ustedes, no sé, saben que hay lo que se llaman cuatro serotipos, hay cuatro variantes, digamos, del virus. Si uno se infecta con una, adquiere inmunidad durable para esa variante, pero el año que viene te agarrás una de las otras variantes, que por lo menos en la Argentina hay dos que predominan, y el dengue puede ser peor. No quiere decir que te va a ir mal a todo el mundo, pero las chances de que sea peor son mucho más grandes. Y de vuelta, esto es científico. En cuanto a lo que dijo el vocero Adorni, bueno, una barbaridad. Eso es la definición de la desinformación y que venga desde la boca del Estado, del representante del presidente ante la población, que diga cosas como que la vacuna no es y no se sabe si es efectiva. Bueno, o es un burro o es un mentiroso, porque se sabe perfectamente. Esta es una muy buena vacuna. No es solo que la vacuna es efectiva y es buena como, por ejemplo, la vacuna de la gripe sabemos que es buena, pero no es terriblemente efectiva, un 50%. Esta es una vacuna muchísimo mejor. Estamos hablando de evitar hospitalizaciones en un 85%. Digamos, es una vacuna que tendría que hacer, y a partir de este año tendría que el Estado argentino, hacer el gran esfuerzo de crear una campaña de vacunación con esta vacuna. Esta es la segunda vacuna desarrollada, es la vacuna de Takeda, es una vacuna japonesa, que es realmente muy buena. Así que es penoso no solo que el Estado se abra y se corra, sino que es obviamente doblemente penoso que desde el Estado se desinforme a la población y se le va a creer que no pasa nada, cuando obviamente pasa y obviamente se pueden hacer cosas. Nos decía doctor... Sí, adelante, Susana. Una pregunta. Yendo a las cuestiones técnicas, acá, bueno, la vacuna no está instaurada, el Estado no la aplica, son dos dosis según tenemos entendido, 70.000 pesos sale una dosis, y después no sé de cuánto se puede aplicar la segunda, pero mi pregunta es, ¿es compatible con otras vacunas? Es decir, ¿uno se puede aplicar la vacuna del dengue? Y paralelamente, qué sé yo, a los 15 días, la de la gripe, por decir alguna cuestión. No es que piense hacerlo yo ni nadie, sino teórico, lo mío. Son absolutamente compatibles. En cuanto a los detalles que preguntabas, sí, es una vacuna de dos dosis, la primera dosis, la segunda dosis se da a los tres meses, una de las desinformaciones del vocero presidencial fue decir que cuando te das la primera dosis no hay inmunidad y que hay que esperar al cuarto mes, y con lo cual el mosquito ya no va a estar. Bueno, eso es falso. Inmunidad hay a las pocas semanas de vacunarte, o sea, ya tenés algo de defensa. Como se discutió tanto durante las vacunas de COVID, esperar un tiempo y tener la segunda dosis refuerza y la hace mejor la inmunidad. Pero eso no quiere decir que no haya inmunidad, si uno se vacuna hoy, dentro de dos o tres semanas ya tiene anticuerpos para luchar contra el virus. Así que, bueno, es perfectamente compatible. Sé que hay provincias del norte en las cuales el Estado sí hizo cierta campaña de vacunación, vacuna gratis. Sé que es en Salta, en Misiones, y no sé si en Formosa. Hay iniciativas donde el Estado está vacunando algunas poblaciones más en riesgo. Pero en el resto del país no. Y bueno, el Estado central, el gobierno de mi ley, ya aclaró que no va a hacer nada, con lo cual, sí, se la tiene que pagar uno, sí, entre 70.000 y 100.000 pesos. Creo que eso es lo que escuché. Sí, 70.000 cada una, cada una de las dos dosis, ¿no? Cada dosis. 140.000. Es decir, recién nos decía el doctor, ¿es Resnik o Resnik? Porque yo siempre lo tuve por Resnik, pero no veo el acento. En mi familia depende a quién le preguntás. Mi abuelo decía Resnik, mi papá decía Resnik. Así que las dos las acepto. Está bien, está bien. Nos decía el doctor que el mundo está preocupado por la Argentina. Somos tapa de las revistas científicas de todo el mundo, lo que está pasando. Parece que el único que no está preocupado por la Argentina es el presidente, ¿no? Porque no sé realmente si está esperando que... Evidentemente está esperando que llegue el frío. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos damos la vacuna ahora? ¿Por cuánto tiempo nos dura la inmunidad? Ya nos explicó usted que eran cuatro cepas. Le explicamos a los oyentes que se trataría de distinto, de distinto, digamos, el organismo que causa la enfermedad. Tiene cuatro cepas distintas, es como si fueran cuatro bichos distintos, para decirlo a grosso modo. Pero si nos damos esa vacuna, ¿por cuánto nos dura la inmunidad? Bueno, primero, la vacuna fue diseñada para las cuatro cepas, para las cuatro variantes. La vacuna dura, la inmunidad dura muchísimo. Por lo menos para los dos serotipos más conocidos, el dengue 1 y dengue 2, los últimos estudios son evaluaciones de cinco años de seguimiento. Y la inmunidad sigue siendo excelente. Por lo menos para esas dos variantes. Los datos para las otras dos, la 3 y la 4, hay menos datos porque circula menos, depende en qué país se hace el test, circula una u otra, la 3 y la 4 circula menos, y muchos no saben, pero todos esperamos que la inmunidad que haya para las cuatro va a ser muy durable. O sea, te vacunas hoy y en principio no hay que vacunarse por años. Así que realmente es tan buena, tan eficaz, tan durable, que realmente vale la pena para el Estado hacer una campaña de vacunación que lleve tiempo, ¿no? Uno o dos años, no tiene la urgencia del COVID por ahí, pero es perfectamente útil porque ahora que se está extendiendo el dengue a tantos lados, y este es el temor del mundo, se ha extendido tanto en Sudamérica y también en Asia, en las zonas tropicales, que el resto del mundo, Europa, Estados Unidos, tiene miedo de que, como toda pandemia, gracias a la globalización, uno se sube a un avión y si un mosquito se subió ahí, ¡chao! Ya fue el mosquito y si ese mosquito tiene dengue y ese avión termina en Madrid, bueno, ahí llegó el dengue a Madrid, que de hecho ya está por casi todos lados, ¿no? Así que, bueno, ese es el temor del mundo, es en los lugares con clima, no necesariamente tropical, pero digamos tipo el Mediterráneo, puede llegar a ser un problema. Está claro que la estrategia del gobierno es, bueno, ahora no la damos porque falta poco para que empiece el frío, con el frío no va a haber contagio, después cuando llegue el verano de nuevo, dice, bueno, pero recién te da, empieza a dar resultados a los cuatro meses, así que ahora, si te la doy a mora, ya va a estar el frío de nuevo, y la cuestión es no darle la vacuna a nadie, porque hay que salvar el superávit fiscal, hay que tener el superávit fiscal. Claro, está claro que no les interesa, está claro que la filosofía, que es la misma filosofía que este grupo tuvo durante la pandemia, que es algo así como el que se tenga que morir, que se muera, porque ellos seguramente están mejor protegidos, a ellos no les falta el repelente, y no les sobran los charcos en la puerta de la casa. Entonces, obviamente es muy fácil para ese tipo de gente decir que se joda al que se tiene que joder. Así que sí, yo estoy seguro que filosóficamente esto va a ser, van a decir, la epidemia va a bajar eventualmente, entonces la próxima vez van a decir, bueno, no pasó tanto, ¿no? Que murieron 100 personas, van a decir. Así que van a minimizarlo de tal modo que no lo van a hacer. Ay, doctor, no vamos a ir a vivir. Mire, ¿usted dónde está? ¿En qué parte de Estados Unidos? Yo estoy en el norte de Estados Unidos, en una zona bastante fría, con lo cual, acá hay un montón de mosquitos, pero el mosquito del dengue, que yo conozca, no ha llegado. Bueno, vamos a ir para esa zona, después por privado díganos dónde. En Canoa vamos a ir, porque si sube un mosquito al avión, también se lo llevamos. No, lo cierto, lo cierto, para ser un poquito optimista, es que el dengue se puede controlar en poco tiempo entre estas nuevas vacunas. Y hay una vacuna nueva, desarrollada en Brasil, que es aún mejor, y mejor y de una sola dosis, entre la vacuna. Hay algunos métodos de control del mosquito en la población. Se usa una población de mosquitos que compite con el mosquito que lleva el dengue, y eventualmente desaparece el mosquito con dengue. Entre ese tipo de cosas, urbanizar, por ejemplo, las calles de tierra, o sea, evitar los charcos, con pocas cosas dentro de todo, se va a poder controlar, yo creo, el dengue en unos años. Pero, mientras tanto, es un problema en esto. No, no, siga, siga, por favor. Usted no lo está viendo, pero en este momento estamos todos descostillados de risa de solo pensar, plantearle al presidente hacer una cuadra de asfalto. Es realmente tristísimo esto, lo que estamos viviendo. Un presidente que antes de ser presidente decía que los vecinos se tenían que armar sus propias cloacas. Claro. Eso, digamos, ya lo dice todo, ¿no? Claro. Doctor, ¿la fumigación es buena para... para... Claro, ese es el otro método de control, ese es el otro método de control del mosquito. Por eso antes decía... No, pregunto, pregunto, porque también tenemos un jefe... En la ciudad tenemos un jefe de gobierno que no fumiga y corta mal los árboles, entonces los árboles están llenos de hojas, se caen si hay un viento grande y yo digo que ahí están los mosquitos. Aunque me dijeron que el dengue va por abajo, ¿no? No va por arriba. El dengue va hasta... Los mosquitos están en cualquier lugar más o menos húmedo donde puedan depositar larvas y crecer. Así que, en realidad, árboles caídos es un problema porque los árboles necesariamente, por lo menos por un tiempo, son húmedos, retienen humedad y retienen más humedad si llueve, como esta lluvia de estos días. Así que... Claro. No, así... Todas esas son cosas que se pueden hacer. Limpieza, descacharreo, evitar las cosas tiradas, todo eso... Y fumigar, por supuesto, son todas cosas que se pueden hacer y que ayudarían un montón. Bueno, tanto en la nación como en la ciudad estamos en problemas, de acuerdo a todas sus... Las posibilidades que usted nos da de poder prevenir el dengue o poder ayudar a que no se propague tanto. ¿Alguna pregunta, amigos? La verdad que fue una entrevista lo más... Lo más explicitada y nos queríamos... queríamos entrevistarlo, doctor, porque también es un deber nuestro poderle contarle a la población cómo... qué es lo que está pasando con esto, ¿no? Lo cierto es que las colas de los hospitales son bastante grandes. Yo tengo una amiga que la está pasando re mal y es su primera vez, súper débil, plaquetas bajas, no sé, repone hace... hace más de 15 días, no es una pavada. Sí, no. Bueno, y ese es el otro tema, no es sólo cómo afecta a las personas, sino cómo afecta a los hospitales, que una vez más, como pasó con COVID, cuando hay tanta gente con dengue ahora, se neutraliza las posibilidades de ayudar a otra gente con otros problemas. Eso se está viendo de vuelta con las guardias colapsadas. Es un problema serio, es un problema serio que cualquier país moderno con salud pública no puede desatender. Ahí mismo tenemos a Brasil con su nuevo gobierno haciendo las cosas que tiene que hacer, a pesar de que Brasil fue sorprendida con una virulencia del dengue inesperado cuando empezó. Bueno, doctor, lo vamos a volver a llamar y si tenemos que hacer una consulta por privado le mando un WhatsApp, por ejemplo, porque realmente me preocupa mucho. Bueno, muchísimas gracias. Siempre a su disposición. Muy amable. No, no, gracias a usted, gracias a usted, realmente.